bueno aquí tenemos diferentes variedades los tenía separados con una etiqueta cinta masking tape les puso un marcatexto un marcador permanente perdón pero por el sol por la intemperie se borraron entonces entre las plantas que se lograron y las que murieron y la selección que tuve que hacer pues esos son los que quedaron aquí tenemos carolina ripper con de drácula trinidad escorpión chile piquín manzano entonces cuál es cuál las únicas que tengo ubicadas pues si son las de manzano que es esta hilera de acá en la única y de ahí en fuera sólo dios sabrá lo que se den obviamente me recomendaron mucho como tenía que separarlas en las semillas como tenía que a la hora de germinar las tener todo bien identificado pero pues no 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 lo logré esté echando pero se aprende esta fue la primera vez quiero que se den y en lo sucesivo podremos este cómo lo vamos a hacer esperemos mucho mejor de entrada pues esto es lo que tenemos debe haber algunos saboneros revueltos y pues nada esperemos a ver unas semanas más y se pueden saber por sus características cual es cual o este ya que den fruto pero bueno aquí me gusta tenerlos en tarima me lleva me permite pues tener todo concentrado y esperemos que salga mejor en la siguiente ocasión chao